Esta palabra comenzó el día jueves cuando David, el rey, censó al pueblo Y eso le trajo consecuencias a Israel y también al rey Entonces quiero que pongamos primera de crónica, primera de crónica capítulo 21 Desde el versículo 1 vamos a leer la palabra Dice así la Biblia Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel Dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo Id y haced censo de Israel desde Berseba hasta Adán E informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo cien veces más Diga conmigo cien veces más Vamos dígalo fuerte, cien veces más Rey Señor mío, no son todos estos siervos de mi Señor Para que procura, para que procura mi Señor esto Que será para pecado de Israel Más la orden del rey pudo más que Joab Salió por tanto Joab y recorrió toda Israel Y volvió a Jerusalén Dio la cuenta del número del pueblo a David Y había en toda Israel Un millón cien mil que sacaban espada Y de Judá cuatrocientos setenta mil que sacaban espada Dios bendiga su palabra Si uno lo suma son un millón quinientos setenta mil soldados Que sacaban espada Un millón quinientos setenta mil soldados Y yo el jueves hablaba y decía ¿Por qué Dios se enoja cuando David censa al pueblo? Porque David siempre dependía de Dios Siempre dependía de la gracia de Dios De la bendición de Dios De la protección de Dios De la provisión de Dios Entonces cuando tú y yo empezamos a contar lo que tenemos Ya no, no confiamos en Dios Sino que tú y yo empezamos a confiar en lo que tenemos Y a eso Dios le molestó Lo que no se cuenta supera al hombre Porque tú te llenas de expectativas Tú no sabes, literalmente tú no sabes lo que tienes Pero cuando yo empiezo a contar lo que tengo Eso me habla de confiar en lo que veo De confiar en lo que aparece ahí en la sumadora Y eso a Dios no le gusta Porque Dios quiere que tú y yo siempre confiemos en Él Si vivimos, para Él vivimos Si morimos, para Él morimos Porque somos de Él, del Señor ¿Verdad? Entonces muchas veces tú y yo cometemos el error De poder literalmente contar lo que tenemos Y ese fue el pecado de David Él contó Él quería saber cuánto era su ejército Y el ejército simboliza protección Es lo que yo tengo, es lo que yo poseo Entonces Dios le manda al profeta Y le dice tres cosas Elige Tres cosas Habló Jehová al profeta Gáez diciéndole Ve y habla a David Y dile, así ha dicho Jehová Tres cosas te propongo Escoge una de ellas Una versión dice Esto dice el Señor Te doy tres opciones Escoge una de estos castigos Y yo te lo impondré Otra versión dice Último Esto dice el Señor Te propongo tres cosas Elige una de ellas Y yo la llevaré a cabo Entonces Dios le da tres opciones a David La primera opción Tres años de hambre Segunda opción Tres meses de destrucción A la espada de tus enemigos Y la última es Tres días de una terrible plaga La cual el ángel traerá devastación Por toda la tierra de Israel Diga conmigo Israel Entonces cuál es la respuesta Que tengo que darle Le dijo al profeta Vámonos al versículo 13 Del 21 al 13 13 21 de Primera crónica 21, 13 Entonces David dijo a Gáez Estoy en grande angustia Ruego que yo caiga En manos de Jehová Porque sus misericordias son muchas En extremo Pero que no caiga En manos de hombre O sea De las tres opciones David escoge La de caer en las manos de Dios Porque Dios es misericordioso Porque Dios es clemente Porque Dios es lento para la ira Porque Dios es grande en misericordia Amén Cada vez que tú y yo pecamos Digámosle a Dios Si me das una opción Que caiga en tus manos Y no que caiga en la espada De mis enemigos Porque el que pecó Fue David Pero las consecuencias Vienen Sobre Sobre todo Israel La Biblia dice Que 70 mil hombres Murieron en Israel O sea Con lo que él contaba Dios le restó 70 mil al tiro De una Murieron 70 mil soldados O sea De lo que él No sé si lo puedo explicar bien De lo que él contaba Dios ya le restó 70 mil Por solo confiar en él Por solo confiar en el ejército Por solo confiar En lo que él veía En lo que tenía Ya Dios le quitó 70 mil soldados Se imagina usted Un ejército De 70 mil personas Que han sido quitadas Así De la nada Ya Una plaga Y mató a 70 mil Y eso es lo que tú y yo Tenemos que aprender En esta mañana Que cuando tú y yo Empezamos a confiar En lo que poseemos En lo que tenemos Dios te resta Dios te quita ¿Cuánto dice conmigo? Dios me quita Para nosotros El castigo puede haber sido duro Todos tenemos debilidades Diga conmigo todos Y pecados Que nos asedian David cayó En el antiguo pecado Del diablo El orgullo Él quería saber Cuánto era lo que tenía Cuando tú y yo Crecemos Uno de los pecados Es el orgullo Cuando tú y yo Dios nos bendice Y nos olvidamos Cómo llegamos A la iglesia Nos olvidamos Cómo llegamos Llegamos Tocando fondo Tú y yo Llegamos tocando fondo Pero el estar En la iglesia Constantemente El estar en la iglesia Fuimos creciendo Como la luz De la aurora Que fue en aumento Hasta que el día Es perfecto Y fuimos creciendo Pero llega un momento Que cuando tú Estás arriba Si tú y yo No sabemos controlar Nuestras emociones Si tú y yo Empezamos a tener Un alma desordenada Lógicamente Que vamos a ser Tonteras Y no nos damos cuenta Que así como Dios Nos da Dios también nos quita Y ahí donde tú y yo Tenemos que tener cuidado Y vino el ángel Exterminador Que ejecutó La sentencia divina Vámonos al Recículo 16 Ya voy a entrar Al mensaje esta mañana Y alzando David sus ojos Vio al ángel De Jehová Que estaba Entre el cielo Y la tierra Con una espada Desnuda en su mano Extendida contra Jerusalén Jerusalén Ciudad regia Entonces David Y los ancianos Se postraron Sobre su rostro Cubiertos de silicio David vio al ángel Con la espada Desenveinada ¿Por qué Dios le muestra Al ángel Con la espada Desenveinada? Porque no hay Manera más grande Que entre el temor A nosotros Cuando tú y yo Vemos algo divino Pero cuando tú y yo No vemos nada divino No hay temor ¿Por qué? Porque más vale Lo que vemos Lo que tenemos Lo que poseemos Pero cuando tú y yo Vemos un ángel De Dios Nos pasa lo que le pasó A Jacob en Betel Cuando él despertó Dijo Dios mío Dios estuvo aquí Entonces no hay No hay otra manera No hay literalmente Otra manera Para que el temor De Dios Venga a nosotros Hasta que no veamos Algo divino Algo extraordinario Algo sobrenatural Algo glorioso Que te va a infundir Temor Pero cuando yo No veo nada divino Solo veo Humano Trasciende lo humano Prevalece lo humano Y mucha gente dice Ver para creer Entonces Dios Te quiere ayudar Dios te quiere bendecir Entonces David No bastó Que ya había muerto Setenta mil Sino que Dios Le muestra al ángel Y él ve Con la espada En dirección a Jerusalén Su ciudad O sea Dios va A quitarle Lo que más ama David Jerusalén Y él se postra Delante de Dios Le va a quitar Lo más apreciable Jerusalén Se lo va a quitar Porque él Dice Hice locamente Atenté contra Mí mismo Entonces viene Dios A quitarle Jerusalén Entonces el ángel Está con la espada Desenvainada Para destruir Jerusalén Y David se postra Con los ancianos Sobre su rostro Cubierto de silicio Y mire lo que dice David Y dijo David a Dios No soy yo El que hizo contar El pueblo Yo mismo Soy el que pequé Y ciertamente He hecho mal Pero estas ovejas ¿Qué han hecho? Jehová Dios mío Sea ahora Tu mano Contra mí Contra la casa De mi padre Y no venga La peste Sobre tu pueblo Y ese es un temazo Que muchas veces Tenemos con Dios Si yo pequé ¿Por qué me castiga Tocando lo que más quiero? Si fui yo el que pequé Si fui yo el que hizo Lo malo Si fui yo El que te defraudé ¿Por qué me toca Lo que más amo? Lo que más quiero Jerusalén Era la ciudad regia De David Ahí iba a nacer El templo Que Salomón Iba a construir Y tú y yo Tenemos ese problema Con Dios Si fui yo el que Pequé Castígame a mí Castígame a mi familia A mis padres Pero Estas ovejas ¿Qué culpa tienen? El problema Es que Para que tú entiendas Y cierro los ojos Para no mirar a nadie Para que tú entiendas Dios te toca Lo que más te duele Para que lo entiendas Porque si no Jamás lo vas a entender Jamás lo vamos a entender Usted y yo Jamás lo vamos a entender Pero Dios nos toca Lo que más nos duele Porque no hay otra manera No hay otra manera ¿Cuántos están recibiendo Esta palabra? Vámonos al versículo 18 Dice así Y el ángel de Jehová Ordenó a Gad Que dijese a David Que subiese Y construyese Un altar a Jehová En la era de Ornán Jebuseo Diga conmigo Ornán Entonces David subió Conforme a la palabra De Gai Que le había dicho En el nombre de Jehová El 20 Vamos al 20 Y volviéndose Ornán Vio al ángel Ornán Es Jebuseo Él no es israelita Pero él Era dueño Del lugar Donde el ángel Se paró Lo curioso Es que este hombre También vio al ángel Entonces la pregunta es ¿Por qué vio al ángel Ornán Vio al ángel Por lo que se escondieron Cuatro hijos suyos Que con él estaban Y Ornán Trillaba el trigo Diga conmigo Temor Dice que cuatro hijos De ellos Se escondieron Porque Ornán El papá le dijo Escóndanse Está el ángel De Jehová Eso también Iba a poner En el corazón De este Jebuseo Temor en su corazón Para que pueda Venderle la tierra Porque esa tierra Era de él Y él podía Haber dicho No No te la vendo Es mío Me interesa Esta tierra Versículo Versículo 21 Y viniendo David a Ornán Miró a Ornán Y vio a David Y saliendo De la era Se postró En tierra Ante David Se da cuenta Que ya está El temor Del Señor En el Jebuseo Que cuando ve Al rey Él se postra En reverencia En temor Delante Del rey Y aquí estamos Ya en la palabra De esta mañana Ornán Vio al ángel Ornán Ejebuseo Pagano Y la visión Le enseña A respetar A respetar Y a someterse A David Porque cuando No vemos Algo divino No nos sometemos No estamos sujetos Tú y yo Hacemos lo que queremos Pero cuando Vemos algo divino Me someto David David El rey Va Directamente A tranzar Él no envía A alguien Él lo quiere Hacer Él mismo Versículo 21 Viniendo David Ornán Miró Ornán Y vio A David Saliendo De la era Se postró En tierra Ante David Sigamos Con el 22 Entonces dijo David A Ornán Dame este lugar De la era Para que edifique Un altar A Jehová Dámelo Por su cabal Precio Para que cese La mortandad En el pueblo Me llamó la atención La palabra cabal La palabra cabal Significa Que es exacto Que es coincidente O sea En otras palabras David dice Véndeme El terreno En un precio Justo Y cierro Los ojos Otra vez A veces Tú y yo Somos tan Buenos Negociantes Que ni Vendemos Nada Ni Compramos Nada Porque somos Tan Buenos Negociantes Que no Compramos Nada Ni Vendemos Nada Lo correcto Es tener Un precio Cabal Exacto Justo A veces Tú y yo Nos gastamos De hacer Buenos De hacer Buenos Negocios De sacar Buenas Facturas Pero quiero Darle un Consejo Su precio Tiene que ser Cabal Su precio Tiene que ser Exacto Su precio Tiene que ser Coincidente Con lo que Está comprando Hay una Relación Entre el Precio Y lo que Estoy Comprando Si usted Sabe Que ese Terreno No vale Mucho El valor También No va A ser Mucho Porque es Coincidente Pero si Yo quiero Realmente Hacer Grandes Negocios Tener Grande Facturación Yo tengo Que lo Que ofrezco Tiene que Estar De acuerdo Con el Valor Ahí Tiene que Haber Una Coincidencia Es Bueno Ganar Pero de repente Ganar El 100% El 200% El 300% No es Cabal Pero si Yo quiero Ser Exitoso Constantemente Y no Tener Altos Económicamente Bueno Pero también Tengo Bajo Económicamente Mal Pero si Si quiero Mantenerme De manera Constante Bien Yo tengo Que ser una Persona Justa Correcta Porque va a ser Dios Detrás del Querer Y del Hacer Está Dios Entonces Dios te va A apoyar Dios te va A bendecir Dios te va A dar Gracia Delante De la Otra Persona Y tú Vas A vender De repente Me encuentro Con hermanos Que son Tan buenos Para los Negocios Que no Venden Nada Porque quieren Ser buenos Para los Negocios Yo se lo Digo Delante Del Señor Cada vez Que compré Una radio Cada vez Que compré Algo Para el Reino De Dios Jamás Regatíe El precio Jamás Y sabe Por qué Porque yo Solamente Soy Un embajador De Cristo Quien Es dueño Del oro Y la plata No soy Yo Es Él Y Él No me Manda A regatear Él Me Manda A pagar Un precio Justo Un precio Correcto ¿Cuánto Escuchan? Le dan un Aplauso Al Rey De Reyes ¿Qué significa La palabra Cabal? Que es Exacto Que es Coincidente La palabra Cabal Me habla De honradez De rectitud Entonces David No No solamente Quiere hacer Un altar Él quiere Comprar Ese lugar Y la Biblia Señala Que ese lugar Es Moriab Donde Abraham Fue a sacrificar A su hijo Y donde Dios Le dijo Para ¿Se acuerdan Cuando el cuchillo De Abraham ¿Se acuerdan Que iba a matar Y Dios le dijo Eh Abraham No lo mates Mira ahí Al cordero La oveja Que está ahí Eso sacrifica Y fue En ese lugar Donde Dios Le dijo Ahora al ángel Igual Dios le dice Al ángel Basta ya Habían ya muerto Basta ya ¿Cuándo dice Conmigo Basta ya Entonces Cuando Dios Dice Basta ya Y cuando Abraham Cuando va a matar A su hijo Dios le dice No lo hagas Entonces Ese lugar En ese lugar El lugar De Sacrificio El lugar De levantar Un altar Para Dios Porque ahí Paró La mortandad Ahí se paró La enfermedad Ahí se paró ¿Dónde? En el altar En el altar Del Señor Y podría hablarle Mil cosas Del altar De Dios Con la generosidad Pero no es el tema Pero es ahí En el altar Donde Recuerde que De manera oficial Gabaón Era el lugar Donde Todos iban A ofrecer Sacrificio Pero Dios Ha intervenido Creando Una situación Nueva Diga conmigo Situación Nueva Dile que está A tu lado Dios está Interviniendo Diga Dios está Interviniendo Creando Una situación Nueva Lo lógico Habría sido Ir a ofrecer Los sacrificios Al lugar De Tradicional El altar Oficial Gabaón Pero David Entendió ahí Y esa Esa es la revelación De David Que él entiende Que en ese lugar Donde el ángel Le dice Basta ya Tiene que Levantar Un altar Por mandato De Dios Porque esto No fue Ocurrencia De David Esto fue Un mandato De Dios A través Del profeta Gaba Que levante Un altar Y cuando Yo me imagino Que David Cuando el profeta Le dice Levanta Un altar David Siente Que Dios Ya No está Enojado Entonces Él dice Voy a comprar Este lugar ¿Cuántos Están Escuchando Esta palabra? Versículo 23 Ornán Respondió A David Toma Para ti Le dijo Número Número Toma Para ti Número Dos Haga Mi Señor El rey Lo que Bien le Parezca Número Tres Y aún Los bueyes Daré Para el Locauto Número Cuatro Y los Trillos Para la Leña Y Número Cinco Trigo Para la Ofrenda Número Seis Yo Lo doy Todo Dijo Miren 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 lo que Pasa Cuando Cuando Un pagano Se convierte Lo doy Todo Él Quiere ser Parte Recuerde que Él vio El ángel Él vio El ángel Él sabe Que esto No es Chamullo Él sabe Que esto Es algo Serio Esto es Algo Real Esto es Algo Yo lo quiero hacer Yo quiero pagar Todo Yo quiero darte Todo Yo quiero proveerte Todo lo que Tú necesitas Todo ¿Qué haríamos Usted y yo? Amén Gloria a Dios Dios bendiga Tu generosidad Dios te bendiga Amén Gloria a su nombre Porque generalmente Tú y yo Queremos eso Pero tenemos Que aprender De un hombre Que Dios Amó Por su corazón Por su actitud Él tuvo la oportunidad De matar dos veces A Saúl Y no lo hizo Porque él Respetó la unción Pero no es Solo unción Para no matar A su enemigo Sino que también Es unción Para hacer lo correcto Unción Para hacer lo correcto ¿Y qué es lo correcto? Que a él Se le está ofreciendo Todo A él Se le está Entregándole Todo Y él es El rey Pero él Dice no Mira lo que dice Él David A una persona Que dice Yo lo doy todo ¿Cuántos se quisieran Encontrar con gente Que te dice Eh Yo te doy todo Amén ¿Verdad? Que quisiéramos Encontrarnos Con ese tipo De personas Que te digan Yo te doy todo Pero mire la respuesta Del rey David Entonces el rey David Dijo a Ornán No Le dijo Sino que efectivamente La compraré Por su justo precio Palabra cabal Justo Precio Yo siempre De repente Cuando tengo que hacer Comprar cosas Importantes Yo le digo Yo quiero pagar No quiero que me lo regale Quiero pagar Un justo precio Yo no lo voy a engañar A usted Pero tampoco quiero Que usted me engañe A mí Yo no lo quiero Engañar a usted Pero tampoco quiero Que usted me engañe A mí Usted no puede esperar De mí Que solo yo No lo engañe Pero usted Si me engaña Eso no es cabal Eso no es justo ¿Qué es lo que dice El rey David? Dice No Sino que efectivamente La compraré Por su justo precio Porque no tomaré Para Jehová Lo que es tuyo Porque todo eso La leña Los bueyes La tierra El trigo Todo eso Era de Ornán Y Ornán lo pone Al servicio del rey Para que el rey Cumpla su propósito De poder levantar Un altar Para el Dios Todopoderoso Pero él le dice Porque no tomaré Para Jehová Lo que es tuyo Ni sacrificaré Olocauto Que nada Que nada me cueste Porque tú y yo De repente Vivimos en una sociedad Que queremos Que nada nos cueste Yo doy gracias a Dios Por todos los bonos Que el gobierno Está dando Pero la pregunta Es hasta cuándo ¿Quién va a soportar eso? ¿Quién va a pagar eso? Las próximas generaciones Porque queremos Que nos den todo Queremos que nos den todo Ayer veía Argentina Acerca de un 49% de pobre Casi la mitad de la Argentina Está en la pobreza ¿Y cuál es el fuerte De Argentina? Los bonos Porque llega un momento Que es insostenible Se hace insostenible ¿Cuál es el principio Que usted y yo Tenemos que tener Como cristiano Como hijo de Dios Yo te doy todo Habría sido fácil Habría sido fácil Pero el dijo No tengo otro principio No sacrificaré sacrificio Que no me cueste Para que mi sacrificio Sea eficaz Para que mi sacrificio Tenga resultado Yo tengo que sacrificar Mucha gente Da su tiempo Y sus ofrendas Y Dios los bendice Por ello Pero hay sacrificios Que no son eficaces Que no son eficaces Porque Pablo dice ¿Cuál debe ser Nuestra ofrenda? Según Como Dios Nos haya Prosperado Según Como Dios Nos haya bendecido Entonces tú y yo Venimos aquí A la iglesia Y cuando llega Nosotros hacemos Una ofrenda En el culto Y hacemos una ofrenda Y nosotros damos Mil pesos Y está bien Son sacrificios Que no tienen resultado Porque damos Lo que no nos cuesta Pero para que Un sacrificio Escúcheme bien Y quiero que nunca se lo olvide Para que un sacrificio Sea eficaz Me va a costar Me va a costar Estoy hablando Para que mi sacrificio Sea eficaz Me va a costar Va a ser difícil Pero va a ser eficaz El Rey le dijo a Hernán No tomaré lo que es tuyo Para dárselo al Señor Una versión dice No presentaré ofrenda quemada Que no me haya costado Otra versión dice No quiero tomar Para el Señor Lo que es tuyo Ni ofrecer sacrificio De balde Y la última versión dice Yo no puedo Ofrecer a Dios Algo que no me haya costado Nada Porque Orzán Se lo estaba dando Todo Y para el Rey David Hubiera sido tan fácil Haber aceptado Pero Él dice No sacrificaré sacrificio Que no me cueste Lo primero que Él le dice No No sacrificaré sacrificio Que no me cueste Versículo siguiente Y dio David a Hernán Por aquel lugar El peso de 600 ciclos de oro Y edificó allí David un altar A Jehová En el que ofreció Locautos Ofrendas de paz Invocó a Jehová Quien le respondió Por fuego Desde los cielos En el altar Del holocauto Cuando Cuando mi sacrificio Es aceptado Hay una manifestación No, no No es que yo doy Doy, doy, doy No, no Hay una manifestación De Dios Hay señales de Dios Dios te abre puertas Dios te empieza A hacer camino Dios empieza a actuar En favor de tu vida Y tú empiezas a recibir Algo que nunca antes Habías visto Tú empiezas a tocar Algo que nunca antes Habías tocado ¿Por qué? Porque cada vez Que yo ofrezco Un sacrificio Que me cueste Dios se manifiesta Desde lo alto Dios se manifiesta Desde el cielo Dios se manifiesta Desde el cielo No, 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 no No, no es dar, dar, dar Dar, dar No, no es así Yo no sé por qué Piensas que es así No, yo le doy a Dios No Dios se manifiesta Desde el cielo Él manifiesta Su gloria Él manifiesta Su poder Él manifiesta Su misericordia Dios no queda Así Indiferente Cuando tú y yo Hacemos el altar Y nos presentamos Delante de Dios Después le pasó A Salomón Salomón Durante todo el día Ofreció sacrificio Para Dios Esa noche Dios apareció ¿Quieres cosas grandes? ¿Cuántos quieren Cosas grandes? ¿Cuántos quieren Que Dios se manifieste De manera sobrenatural? Mi sacrificio Tiene que ser cabal Según De acuerdo A lo que quiero De repente queremos ¡Dámelo todo! Repito Edificó allí David un altar A Jehová En el que ofreció Locauto Y ofrenda de paz Invocó a Jehová ¿Quién le respondió? ¿Quién le respondió? Le respondió Por fuego Desde los cielos En el altar Del holocausto O sea En el mismo lugar Donde Él sacrificó El holocausto Cuando Él puso La cebada Cuando Él puso Todo En el mismo lugar Dios se manifestó Ese es el Dios Que servimos El Dios de ayer Es el Dios de hoy Ornán no está aquí David no está aquí Pero el Dios de Ornán El Dios de David Está aquí Con nosotros Y todo lo que está escrito Es para nuestra enseñanza ¿Quieres cosas grandes? ¿Quieres cosas extraordinarias? No dejes que otros Lo den todo Tú tienes que dar Tú tienes que hacer Sacrificios efectivos Donde Dios te responda Si no, no tiene sentido Señoras y señores No tiene sentido Venir a la iglesia Y dar en la iglesia Y no tener resultado Pero ese no es el Dios Que yo conozco El Dios que yo conozco Es que cuando tú y yo Sacrificamos Que cuando tú y yo Honramos Que cuando tú y yo Bendecimos Dios responde Desde el cielo Dios responde Desde el cielo Dios se mueve Desde el cielo De manera gloriosa De manera Sobrenaturalista ¿Quieres cosas grandes? Sí No ¿Quieres cosas grandes? Sí Debe ser Tener la misma incidencia Ser cabal Con lo que estoy pidiendo Termino Jesús al coro por favor Este es un principio espiritual Un sacrificio eficaz Siempre cuesta El principio Que movió a David Es fundamental En todo verdadero servicio Y sacrificio David sabía Si Ornán Daba todo Él iba a ser bendecido Pero él había sido El culpable De las muertes Él tenía que Él no estaba En sus cuentas Desembolsar Seiscientos ciclos De oro Él no estaba En sus pensamientos Y muchas veces Tú y yo No tenemos Sus pensamientos No estaba En los pensamientos De David Desembolsar Seiscientos ciclos De oro No estaba En sus pensamientos Pero él tenía que Hacer el holocausto Tenía que levantar Un altar Para Dios Y cuando lo hizo Dios le respondió Dios le respondió Y cuando Dios te responde Porque Nos ha perdonado La locura Que hicimos Se paró La muerte Cesó Todo Cesó Lo malo Jerusalén Se salva Jerusalén Se salva Porque el corazón De David Es distinto Nosotros Como chilenos Nosotros No digo usted Nosotros Como chilenos Que alguien diga Yo lo doy todo Decimos amén Dios te bendiga El Señor te va a ayudar El Señor te va a bendecir Pero yo no hago nada Por eso No somos eficaces En un área Como las economías No somos eficaces Siempre entre tongó Y los vilos Ni fin ni fa Esta mañana Dios nos ha traído No para que hagamos Una ofrenda No Esta palabra Es para enseñarte Un principio Y el principio ¿Cuál es? Yo lo doy todo Mi vida Mi corazón Mi servicio Mi tiempo Yo lo doy todo Me levanto Temprano En la mañana Yo lo doy todo No solo oro No yo lo doy todo El trigo El holocausto La leña La tierra Para ser eficaz Tenemos que darlo todo No te estoy hablando De dinero Te estoy hablando De tiempos De buscar De buscar al Señor Yo siempre Peco En gente Dice Pastor Quiero grandes cosas Ni siquiera Díazman Pastor Yo estoy lleno De sueño Y hay gente Que no diga Señor Estoy lleno De visión No es incidente No es cabal No es cabal La pregunta es ¿Qué hacemos? ¿Seguimos siendo Iguales? ¿Seguimos de la misma Manera? Actuando De la misma Manera Queriendo Cosar Pero no somos Cabales Queremos que otros Den Lo den todo Por eso nos cuesta Tanto Por eso se nos hace Tan difícil Insisto No estoy hablando De dinero Estoy hablando De la vida De los hijos Estoy hablando Del trabajo De tu oficina De tu computador Nos cuesta Tanto La cuestión Y da la impresión Que a otros No les cuesta Nada Se nos hace Tan difícil La vida Porque hay que Darlo todo Insisto No estoy hablando De dinero Dar la vida Las lágrimas Levantarse Temprano Por la mañana Cuando la gran mayoría Duerme Y despertarse A la cita Con el Señor Cuando yo era carabinero Que vengan Los chicos De la La santa cena Por favor Que empiecen Cuando yo era carabinero Dios me dice Quiero que dejes carabinero Y yo decía ¿De qué voy a vivir? ¿De qué voy a vivir? Y me decía Yo te voy a bendecir Pero Señor Yo era motorista La moto La Casco Chimpo ¿De qué voy a vivir Señor? Tenía una iglesia Tenía una población De la bandera Pero yo decía Créeme Créeme Estuve como dos años Peleando con Dios Dos años Me levantaba La bañera A los dientes Y decía ¿Cuándo te salí? Me bañaba Y Dios me decía ¿Cuándo te salí? Iba en la moto Veía un terreno Y veía una iglesia grande ¿Cuándo te salí? Me persuadía Quería conquistarme Él no me echó así Porque él tenía poder Para que me echaran De los carabineros Pero él quería que yo Hiciera mi firma Retirándome Voluntariamente Voluntariamente ¿De qué voy a vivir? Cuando la Biblia dice Busca primero el reino Y todo lo demás ¿O será Añadido? Todo Lo demás será añadido Hasta que un día Fui a hablar con el jefe Me voy de carabinero 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 No te da la baja Carabinero Te echa En aquellos años Yo sé que las cosas Han cambiado ahora Pero en aquellos años Treinta años atrás Tú no te ibas De carabinero De chaval Entonces que una persona Voluntariamente Dice Me quiero ir Y el jefe me dice ¿Y dónde vas a buscar trabajo? ¿A qué pega te vas? Voy a ser pastor Y él me dice No te doy la baja Y él me dijo Acuérdate de mí Me dijo Me lo vas a agradecer Toda tu vida Era capitán Mi capitán ¿Me da permiso Hablar con mi comandante? Sí, anda Voy donde el comandante El comandante Me quiero retirar Voluntariamente Me miró así ¿Dónde iré a trabajar? Voy a ser pastor Él me dice ¿Tú tienes moto? Sí ¿Tú tienes casco? Sí ¿Tú tienes ropa De motorista? Sí Eso es real Me dijo ¿Tú tienes un sueldo Todos los meses? Sí Eso es real ¿Me da permiso Hablar con mi coronel? Anda Hablar con el coronel Porque uno tiene que ir Por los grados Y fui a hablar Con mi coronel Ya el capitán Y el comandante Le habían hablado Al coronel Y él me mira de afuera Y me dice Ya te firmé la baja Con desprecio Así Ya te firmé la baja Y te puse nota 4 ¿Y sabes lo que significa Nota 4? En carabinero ¿Qué te echan? Porque yo podía Volver a carabinero Cuando uno pide La baja voluntaria Uno puede volver Pero si tenés Nota 4 Te cierra la puerta Me dijo Te cerré las puertas Nadie Deja carabinero Dios arriba Y aquí abajo Es carabinero Y me fui Por toda la avenida Donde está la 32 Comisaría Las Condes Una esquina ahí Me paré Y escuché una voz Que me dijo Te equivocaste Me dijo Porque cuando uno Lleva 8 años Un uniforme Es como una cobertura Te lo sacas No eres nadie Me dijo Te equivocaste Me dijo Dios te llevó A los carabineros Para predicarle A los carabineros Y tú te saliste Y le está encontrando Razón Y por la calle Santo Domingo Me fui así Me equivoqué Me equivoqué Otro día le cuento La segunda parte Le damos un aplauso Al Rey de Reyes Y Señor de los señores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!